Vamos a ver cuando Diego Díaz en su momento en LAM contestó aquí en el archivo del 2020, o sea que yo supongo que ya esto es América O no, 2020 no, es acá Acá, acá 2020, América, estoy en el total de la cabeza 2020, acá en el 13, cuando LAM le preguntó a Diego Díaz por si se había estado con Jimena Caprín Ah, lo venían trabajando el tema Sí, era un rumor en aquel momento, pero nunca nadie lo había dado por cierto No recuerdo haber opinado de este tema ¿Qué contestó? A ver qué contestó Diego Díaz Y te había nombrado el otro día, Cintia, o sea, te había salido tu nombre, había surgido cuando se habló de Jimena Capristo y de Conti porque hablaron de aquella, yo sé que me estoy remontando a muchos años donde había dos elencos que vos trabajabas En el final de la olla Vos trabajabas en uno de esos elencos, o no, y se te mencionó Sí, yo hice uno de los tantos elencos del Champán Las Pones Mimosas Pero bueno, vos estabas en ese elenco, compartías con la negra Capristo Con Jimena, con Matías Santoriani, con Cintia, con el querido Facha Martel Con Gabriela Mandato Sí, bueno, la verdad que, bueno, Cintia y yo, Jimena y yo éramos la pareja protagónica Ya por eso también, como los rumores ¿Quedó un buen vínculo entre todos? A ver, quedó un muy buen vínculo, pero como muchas veces pasa después de muchos trabajos Porque nos vamos a seguir viendo, ¿eh? Nos vamos a seguir viendo No se corte que no se corte Y la realidad es que no nos volvimos a ver Ahora, quedó buen vínculo del lado que si nos volvemos a ver, nos saludamos, nos damos un abrazo Y está todo bien con cada uno Bueno, de hecho, yo después de esa experiencia a Cintia no la he vuelto prácticamente a ver nunca más ¿Con Jimena pasó algo o no? ¿Por qué es lo que dio a entender Cintia? La verdad que no sé qué es lo que pudo haber dado a entender No, pasar no, obviamente no ¿Entra ustedes? Pero sí, teníamos muy buena relación, como estaba diciendo recién, que tenía buena relación con todo el elenco Bueno, ahí vamos a decir una cosa Desmentía a Diego Díaz, desmiente a Jimena Y bueno, y ayer contaba Perdóname, perdóname, Adri, te puedo hacer un paréntesis Si dos personas se acostaron y fueron infieles, ¿cómo van a admitir que lo hicieron? Obvio ¿Lo van a desmentir? Bueno, entonces no los vayamos a buscar Bueno, pero si no lo ven Pero vos lo marcás como una cosa que no, entonces no pasó nada No, Marcos sabe No, entonces no sabemos No me voy a meter No, partí la pantalla con este tipo No, no, no No, no, no No, no, no Porque aparte no Te vas te, 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 te Me va la vida Me va la vida En un tema que En una cuestión Algunos amigos tuyos No, pero pienso un poco de sentido común Dos personas que cometen una infidelidad y se acuestan Que son miles en el mundo Y pasa, en este momento está pasando En este momento alguien está pasando Alguien está pasando a alguien Alguien en Glory Bueno, también Ahora te digo, no lo van a... Se te metieron Y sí, te metieron Sí, obvio Pero decís, no lo vayamos a buscar Tenemos que hacerlo Porque mirá si yo era así que sí Y además vamos a decir algo Me llegan por distintas fuentes Que Conti en su momento estuvo preocupado Sí, puede ser Igual